Música Buenas tardes queridos televidentes como todos los jueves en este horario pedimos permiso a ustedes a cada uno de sus hogares para adentrar a los temas que requeremos hoy día bueno, de más está decirles que este es el último programa de programa a programa, con expositores, con cocina, con todo porque si bien es cierto, nosotros terminamos este periodo 2021 ahora el próximo sábado, el próximo jueves y ahí terminamos ya, entonces ahí no va nada de lo que hacemos habitualmente durante todos los programas entonces tienen que aprovechar de esta última exposición que hay, que tiene Pablo Campillay, el abogado, la señora Marley con sus terapias, sus cosas que uno a veces, me incluyo, yo soy súper ignorante en mis temas a lo mejor falta de cultura, a lo mejor pero tenemos que ir aprendiendo, si nadie nos ha ido sabiendo tenemos que aprender y a lo mejor eso nos hace bien para nosotros, para nuestra salud, en fin como ustedes han podido apreciar en cada programa hay distintos temas, entonces esos son los que ustedes tienen que aprovechar y ya por ahí, si Dios mediante estamos con vida y salud ya nos dijeron, vamos a empezar a fin de febrero ya nos cantaron ya, hasta con el chiquito entonces si Dios y María Santísima estamos con vida y salud vamos a seguir adelante, pero porque ustedes lo quieren así porque este programa yo siempre les he dicho es de ustedes y para ustedes ¿qué les parece? bien, dejamos en su casa entonces a don Pablo Campillay este chiquillo que me acertaría a rato, pero a poco o esta Isabelita, espero que hoy no la agarraría estar no, ojalá, si porque estoy bien a lograda si, pues está accidentada, lo veo claro, si, pero igual, pues ustedes saben que yo soy, pero si o si nosotros tenemos que sacar exactamente, el pie de cañón compromiso es compromiso no es con nosotros mismos a la vez pero es con la gente, con la comunidad andagoyina que esperan el programa para ver, qué sé yo, las recetas lo que usted dice, lo que dice la expositora y así, pues cuando viene César entonces son temas que a nosotros nos interesan que llegue a los oídos de la gente pero que no se salgan por acá que entren por aquí y que queden ahí tapaditos exacto, bien, esa es la idea muy buenas tardes a todos los televidentes del día de hoy y estamos nuevamente, bueno, ya como usted lo decía en el último programa digamos, formal o tradicional que ha tenido claro, sí el canal, ¿cierto? pero ya apropiándonos al programa especial del expediente del próximo semana, claro bien, el día de hoy, Isabelita les traigo el tema a los televidentes para hablar de la ley 21.389 que es la ley que se publicó hace poquito el 18 de noviembre de 2021 el 18 de noviembre recién pasado y que viene a modificar la ley de pensiones de alimentos ¿ya? viene a establecer varias varias novedades al sistema de establecimiento de pensiones de alimentos y también a la cobranza de la pensión de alimentos porque de alguna manera esta nueva ley viene a propósito de lo que se de lo que se descubrió de alguna manera o develó, ¿cierto? porque salió a la luz de alguna manera con la con este tema de la de la posibilidad de hacer retiros del 10% salió a la luz la el alto porcentaje de deudores alimenticios eso desgraciadamente eso fue una una realidad que que comenzó a a palparse a nivel nacional a brotar a brotar exactamente por eso se habla de la develación porque esto era como un como un secreto digamos ahí oculto y y apareció apareció evidente entonces de alguna manera esta ley lo que viene es hacerse cargo de las las dificultades que se que surgen y que los abogados que nos dedicamos al área de familia conocíamos estas dificultades hacía mucho tiempo y contra esas lidiábamos día a día y viene a paliar un poco eso y a entregar algunas herramientas bastantes herramientas para poder sacar adelante la la el establecimiento o la la posibilidad de de tener una efectiva cobro de esas pensiones de alimentos una de las grandes cosas digamos de hecho está dentro del mismo título que tiene la ley es la creación de un registro nacional de deudores alimenticios o sea es como el el dicom de los papitos corazón vamos a decir así le va a faltar el libro para anotar y por qué claro y por qué me atrevo a decir papitos corazón porque desgraciadamente si bien es cierto la pensión de alimentos puede ser pagada por un hombre o por una mujer porcentualmente es decir estadísticamente la mayor el mayor porcentaje de deudores alimenticios son mis congéneres ¿cierto? los varones de este país entonces de alguna manera son ellos los que han aumentado esta esta tasa de endeudamiento ¿cierto? entonces lo que hace la ley y como ustedes saben en sus casas ¿cierto? trato siempre de hacer más manejable la ley ¿cierto? es decirlo en palabras simples lo que establecen las nuevas normativas para que no nos enredemos en términos técnicos ¿cierto? y jurídicos lo que viene a realizar o a establecer la ley son son distintas distintas situaciones que van a permitir que el día de mañana no cueste tanto cobrar la pensión de alimento ¿ya? una de las cosas que 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 hacían engorroso a la hora de sacar la cuenta cuánto debía de pensión de alimento un alimentante era la el sistema de reajustabilidad que tenía la pensión de alimento algunas pensiones de alimento se reajustaban por la variación del IPC otras por un porcentaje del ingreso mínimo remuneracional que era el sueldo mínimo ¿cierto? otras establecidas no sé en otro sistema de reajustabilidad porque la ley permitía que hubiese un sistema de reajustabilidad incluso podía establecerse en dólares ¿cierto? o en UF pero hoy en día la ley lo que hace es establecer un sistema de reajustabilidad que se va a establecer desde desde la la vigencia de la entrada en vigencia de la ley y que va a ser una pensión de alimento establecida en un equivalente en UTM en unidad tributaria mensual ¿ya? que sabemos que está por el orden de 54 mil y tanto más o menos en la la UTM ¿cierto? entonces ¿qué quiere decir esto? para que lo vayamos entendiendo de aquí en adelante todas las pensiones de alimento se van a establecer en un monto de dinero ¿cierto? pero en un equivalente a UTM o sea por ejemplo estoy dando un ejemplo con una que me tocó en la audiencia el día de hoy digamos 150 mil pesos se establece la pensión desde el próximo mes digamos pero esa pensión va a decir la pensión de alimento de 150 mil pesos equivalente a 2.77 UTM entonces el día de mañana cuando haya que sacar la cuenta de la pensión o el dinero que tendría que estar en la cuenta de ahorro abierta solo para efectos de la pensión de alimento se van a calcular en UTM y luego se va a traducir a peso chileno ¿ya? así que eso primera cosa todos van a tener el mismo sistema de responsabilidad lo otro que establece a propósito de esto es que en cualquier forma de establecimiento de la pensión de alimento ya sea o sea por cierto a través de una sentencia o sea la sentencia del tribunal que fija la pensión de alimento siempre ha tenido que ser fundada es decir tener fundamento pero la ley viene a especificar que dentro de los fundamentos tiene que tener el establecimiento en su equivalente en UTM tiene que indicar las condiciones y las facultades económicas que se consideraron respecto del alimentante y del alimentario o del otro progenitor al momento de fijar la pensión de alimento esto para que lo entienda la gente quiere decir que se va a establecer en esa resolución cuál si es que el alimentante está trabajando y cuánto es lo que está ganando ¿eso para qué? porque en otras oportunidades hemos hablado de los aumentos o de la rebaja de la pensión de alimento y es muy importante hacer la comparación entre la situación económica que había entre los progenitores al momento de fijarse la pensión de alimento y las actuales circunstancias para ver si esa pensión hay que subirla o hay que bajarla ¿ya? es por eso que ahora se hace cargo la ley y establece que sí o sí siempre tiene que establecerse las facultades económicas o las capacidades económicas de los progenitores al momento de fijar la pensión de alimento porque así vamos a tener una foto que comparar con la otra foto en el futuro ¿ya? eso también y otra cosa que agregó la ley es muy importante saberlo es que en esa resolución que fija la pensión de alimento además tiene que establecerse en qué porcentaje van a contribuir los progenitores en estos gastos extraordinarios obvio que útiles pero extraordinarios ¿cierto? ejemplos de gastos extraordinarios un accidente que haya tenido el niño niña adolescente ¿cierto? y requiere un tratamiento médico que no se consideró en el momento la misma resolución va a decir bueno en el caso de producirse una necesidad especial extraordinaria el padre va a aportar tanto porcentaje y la madre va a aportar tanto porcentaje eso es lo que va a tener que decir la resolución también va a tener que establecer la fecha de pago lo que siempre ha establecido la fecha de pago es decir en qué días del mes se tiene que pagar la pensión y también la ley estableció facultades directas al juez para ordenar oficiar directamente a la entidad bancaria para la apertura de una cuenta de ahorro y por qué hago hincapié en esto porque lo que hemos hablado en este programa es que hasta antes del 18 de noviembre hasta antes de esta ley ¿qué es lo que ocurría? que el tribunal ordenaba o sea dictaba un oficio un oficio que estaba en el expediente y la parte interesada es decir la persona que estaba a cargo del alimentario tenía que retirar ese oficio y ir al banco abrir la cuenta y luego tenía que demostrarle al tribunal con el comprobante mire esta es la cuenta que abrí comuníquese al demandado o al alimentante el día de hoy la ley expresamente dice que el juez oficiará directamente a la entidad bancaria o sea ¿esto qué quiere decir? que en la práctica no lo he visto digamos que todavía se aplique no se ha dado el caso se dicta se establece la pensión de alimentos y es el mismo tribunal que oficia directamente internamente al correo electrónico imagino yo del banco de estado para que abra la cuenta y el banco va a tener que informar al tribunal o el mismo tribunal como tiene estas plataformas con convenio con el banco de estado entonces va a tener la información y el alimentante le van a informar internamente cuánto es el número de la cuenta en que tiene que depositar así que eso de alguna manera hace más fluido esto le da una celeridad al proceso cierto de apertura de la cuenta y de que se comience a cumplir el pago de la pensión lo otro que también se le dan expresas facultades al tribunal para que inmediatamente de presentada una demanda de la pensión de alimentos pueda oficiar a todos los servicios a fin de que informen sobre la existencia de patrimonio existencia de cuentas bancarias existencia de vehículos de propiedades o sea toda la información sobre el patrimonio de las partes en el fondo de los progenitores ya demandante y demandado ahí es bastante importante porque esta era una práctica que se hacía que digamos algunos de los abogados solicitábamos al tribunal no estaba expresamente establecido en la ley pero si uno lo solicitaba algunos tribunales decían mire la verdad que esperemos la etapa aprobatoria y que usted lo pida pero aquí la ley dice que inmediatamente presentada la demanda el tribunal va a pedir esa información eso le da mucha celeridad al proceso porque presentada la demanda el tribunal fija la audiencia y abuérdense que acá sobre todo en Andacoyo que tenemos una jueza que ve materias laborales familias civiles penales incluso entonces ¿quién es la jueza? doña Alejandra Vera Braona ella es la magistrada titular del tribunal entonces Alejandra no es la de ella estuvo otra fue jueza en Vicuña antes de quedar como juez titular acá entonces ¿qué ocurre? es muy importante porque como es una misma jueza las fechas de audiencia son por agenda porque tienen que coincidir algunos días tienen que ser para audiencias laborales otras para familia etcétera no es como los juzgados de familia que tienen todos los días audiencias de familia entonces ¿qué ocurre? que puede pasar mucho tiempo desde que se presenta la demanda hasta la primera audiencia entonces esperar esa audiencia para recién solicitar como establecía la ley estos como medios probatorios ¿cierto? de oficiar a los bancos etcétera para averiguar el patrimonio esto viene a acelerar el proceso porque el tribunal tiene facultades para ordenar desde ya solicitar esa información entonces el día que lleguemos a la audiencia posiblemente ya tengamos información y quizás va a motivar a las partes también ante esa información digamos tan nuevecita tan calientita digamos se van a motivar a quizás llegar a un acuerdo antes de esperar una sentencia que quizás puede venir más desfavorable así que eso eso va a acelerar mucho o debiese acelerar mucho los procesos judiciales por otro lado tenemos la situación ¿cierto? de las retenciones judiciales siempre en dicto o sea existían las retenciones judiciales que son lo que hemos hablado en otras oportunidades en que se puede solicitar que la pensión de alimentos se descuente por planilla para que lo entienda la gente ¿cierto? de aquellos trabajadores dependientes pero se agrega una novedad porque los independientes que eran los que se nos los que se nos se perdían digamos los que se nos arrancaban de alguna manera porque no tenían empleador que les pagara el sueldo la ley expresamente ha establecido la posibilidad de retener los honorarios de las personas que están contratadas a honorarios así que se les puede retener por la institución pagadora de esos honorarios la parte de los honorarios como pensión de alimentos también aquellos que reciben algún beneficio como algún dividendo de alguna cuenta un fondo mutuo etcétera se puede oficiar a las entidades bancarias que le retengan esos dineros también una disposición expresa muy buena que resultó aprobada fue el hecho de una orden expresa tanto a la inspección del trabajo como a las notarías de verificar así como tienen que verificar que las cotizaciones se encuentran al día para aprobarlo finiquito ahora tienen que acreditar en revisar en el registro de deudores de pensión de alimentos si es que está al día el trabajador en su pago de pensión de alimentos de lo contrario van a retener eso que deben del finiquito entonces ya no se le entrega a los empleadores solamente el hecho de porque ellos tienen una orden cuando están reteniendo se les dice y cuando despida el trabajador tiene que retenerle la pensión de alimentos pero algunos empleadores se olvidan parece entonces aquí además se establece que la obligación de los notarios y de los inspectores del trabajo cuando estén en la conciliación por ejemplo en la inspección del trabajo o aprobando un finiquito tienen que revisar esa situación ¿ya? así que por ahí también hay una hay una norma que permite garantizar y proteger ¿cierto? a los niños niñas y adolescentes de que se que se retenga esa posibilidad de obtener ese pago de la de la pensión de alimentos y bueno y la gran creación de esto o la gran novedad que como decía está incluso en el título de la ley es la creación por primera vez de un registro nacional de deudores alimenticios esta creación o este registro se establece diferido en el tiempo ¿qué quiere decir esto? que se publicó la ley el 18 de noviembre de este año así del mes pasado pero este registro va a entrar en vigencia un año entonces estamos hablando de que en noviembre del año 2022 debiese ya estar configurado el registro que va a estar a cargo del servicio de registro civil de identificación ellos van a mantener este registro se va a dictar un reglamento porque hay muchas instituciones y servicios públicos que están obligados dentro de su normativa dentro de sus procedimientos a revisar este registro este no es un registro público no es un registro que todo el mundo pueda con el root de una persona saber si está en el registro de deudores no solamente las partes intervinientes y algunos servicios que por ley van a ser obligados a revisarlos como por ejemplo la inspección del trabajo la notaría el tribunal del trabajo ojo el juez del trabajo en los juicios va a tener la facultad de revisar en línea si ese trabajador que va a recibir una indemnización por año de servicio tiene deuda de pensión de alimento o no ¿para qué? para que dentro una sentencia laboral o sea aquí ya estamos si se fijan a nivel de sistema se está protegiendo ahora las pensiones de alimento entonces se le da las facultades a ese tribunal para poder garantizar y resguardar el pago de esas pensiones de alimento así que eso a grandes rasgos son las las mayores novedades que trae esta ley que ya entró en vigencia pero no respecto al registro de deudores sino que respecto de las otras normas que hemos dicho de procedimiento de pensión de alimento etcétera no sé si tiene alguna pregunta respecto de vamos a ver si se me va alguna cosita linda que aprendió la verdad se me va una cosita son leyes nuevas así que yo les doy un resumen de lo que de lo que se estudió de la ley pero creo que todo lo que sea decretado en esa ley es lo que pudimos mencionar y se ve que está como más accesible porque antes había que pasar por harto si está como más fácil exactamente de hecho una de las cosas de las que se hizo cargo también esta ley las dificultades que había en muchos casos porque aquí Andacoyo quizás tiene como un detallito que no es menor que aquí nosotros nosotros como corporación yo como abogado de la corporación me hago cargo de la parte de cobranza de las pensiones de alimentos a pesar de que la ley no esta sino que la anterior la que creó los tribunales de familia permitía que las partes soliciten a través de trámite fácil directamente sin el patrocinio abogado esta parte de la cobranza pedir liquidación la retención del 10% etcétera de hecho es más tengo conocimiento que en muchos lugares del país a las personas se les dice no si hay trámite fácil usted lo puede hacer directamente acá también les decimos lo mismo pero nosotros nos hacemos cargo así que la persona prefiere que nosotros nos hagamos cargo de esa diligencia ¿ya? pero la ley también se hizo cargo de aquello y si se dan cuenta en esta normativa de que sea el tribunal que oficie directamente al banco ya está eximiendo la parte a la persona que que tenga que ir con un oficio abrir la cuenta informar al tribunal a través de un escrito etcétera o sea le está quitando un trámite y le quita digamos esa carga que tenía la parte para que avanzara en el proceso otra si se me iban algunas cositas ¿me ven? yo no me lo preguntó ¿qué pasa? la liquidación de la deuda la liquidación de la deuda se hacía siempre a petición de parte ¿qué quiere decir esto? muchas personas decían uy no yo la verdad que tengo esa pensión de alimentos pero yo no sé el expediente lo archivaron no sé qué pasó yo no sé cuánto me debe o al otro lado yo no sé cuánto debo de pensión de alimentos etcétera y eso es por qué porque siempre la liquidación era a petición de parte la parte tenía que pedir una liquidación de hecho había un trámite fácil que decía pichaba uno y decía pedir liquidación hoy en día con la ley 21.389 lo que hace es obligar al tribunal desde el momento que se reactiva una cobranza de pensión de alimentos todos los meses todos los meses hacer oficio de oficio es decir hacer automáticamente una liquidación de la pensión de alimentos entonces la va liquidando todos los meses entonces la persona va a entrar a su causa y va a ver la última liquidación que es del mes anterior no va a tener que pedir una liquidación para que lo otro que pasaba muy seguido yo nunca he pedido reajuste yo nunca he pedido reajuste entonces no sé cuánto debo y siguen pagando las 100 lucas que acordaron digamos hace 5 años atrás entonces con esta nueva disposición ya no va a pasar eso porque van a tener acceso a la última liquidación y ahí ya van a saber que ya no son 100 lucas sino que son 106 militares y además siempre se va a saber cuál es el monto de UTM entonces la UTM es más común uno va a cualquier lado le dice cuánto está la UTM y calcula la UTM y lo otro también muy importante también es importante y yo tampoco lo he contado es la situación se acuerda que hemos hablado tantas veces el camarógrafo se acuerda el equipo de camarógrafos que viene toda la tiene testigos claro viene toda el área de camarógrafos aquí al último programa muy bien así me gusta se acuerdan que la gran problemática era la notificación del alivantante entonces cómo cómo se alivia porque no vamos a decir que viene a solucionar el tema así que unos operarios del sistema así que saben que siempre va a costar de alguna manera pero viene a aliviar un poco el tema en que se obliga a las partes desde la primera intervención que tiene en el proceso a fijar un correo electrónico para ser notificado yo me acordé tanto de usted cuando leí esa disposición porque hay personas que no les gusta lo del correo electrónico que la notificación bueno ahora como para todo se necesita correo electrónico porque para sacar la clave única se necesita un correo electrónico etc entonces se le va a exigir a todas las personas que intervengan en un proceso judicial establecer un correo electrónico donde va a ser notificado ¿ya? es más se aplicó se estableció una norma que va a afectar a los abogados se les voy a decir el tiro porque yo quedé así como han unadado ¿qué pasó? que el abogado o la abogada que represente al alimentante ¿se acuerdan que el alimentante es el que paga la pensión de alimento? el representante legal digamos del abogado que represente al alimentante cuando desee renunciar al patrocinio ¿cierto? terminó ya con su cliente que se yo se quiere lavar las manos con un buen ciudadano terminó su pega ya ¿cierto? ya la ley le exige a en el escrito de renuncia al patrocinio y poder señalar cuál va a ser el correo electrónico de su cliente al que lo pueden notificar y si no lo hace se nos va a aplicar una muerta mira que lindo mira que lindo re estupendo así que ahí lo emplazo a todos los colegas que yo por lo general voy por la alimentaria ¿cierto? por el que le den la pensión de alimentos pero los que representen a el alimentante entonces ojo con eso porque cuando renuncian o cuando terminen ya el trato con el con el cliente en el escrito tienen que señalar un correo electrónico donde se le va a notificar al alimentante ¿por qué? porque el día de mañana va a pasar que se va a sacar la liquidación y ¿dónde vamos a notificar al alimentante? entonces lo van a notificar a ese correo y desde el momento que se envía el correo electrónico a ese email entonces desde ese momento va a ser considerado que tomó conocimiento de la deuda de pensión de alimentos ¿ya? el registro de deudores de pensión de alimentos no va a ser una cosa así tan baladí así como tan simplecita como que da lo mismo voy a estar en un registro que no es público no, ¿por qué? porque resulta que se va a establecer una obligación o un requisito de alguna manera sí, se va a transformar en un requisito porque lo que dice la ley es que la cuando una persona solicita un crédito a una institución bancaria cuando se le entregue el préstamo la institución financiera le va a tener que retener del préstamo que le va a dar le va a tener que retener la deuda de pensión de alimentos entonces las entidades bancarias y financieras también van a tener acceso a ese registro de deudores ¿y qué es lo que va a pasar en la práctica? porque esto lo hemos conversado estuve en un conversatorio el otro día en dos conversatorios para hecho irme más en este tema y muchos muchos colegas magistrados especialistas profesores etcétera eran de la idea o opinaban que lo que va a pasar en la práctica va a ser lo siguiente van a se va a postular un crédito ¿cierto? se va a revisar cumple todos los requisitos le van a sacar el reporte y ahí va a aparecer ¿sabe qué señor? usted debe 200 mil pesos de pensión de alimentos entonces yo antes de va a ser muy engorroso para nosotros como banco tener que descontarle eso reajustado y todo para recién pasarle la no sé por los 10 millones que pido de presta vaya a pagar la pensión de alimentos y me trae el comprobante y después viene eso va a pasar porque en definitiva lo que dice la ley es que tienen que acompañar el comprobante judicial que eso está en cero ¿ya? así que para todos aquellos deudores de pensión de alimentos si quieren acceder a un crédito etcétera a un crédito hipotecario un crédito de consumo van a tener ese problema ¿ya? así que esas son las novedades y son bastantes las novedades que trajo la que bueno que aprovechen las que pueden hacerlo ahora porque en mis años mozo no existía yo no no percibí nada casi rugando que va a pagar la pensión de alimentos nada 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 ninguna cosa este es un mal antiquísimo pero en parte en parte yo pienso que yo no estoy ni ahí con las brechas del libro porque resulta de que a veces así como dice usted hace uno un montón de trámites un montón de papel y quedamos en los mismos borrones que la cuentan entonces yo me grité de ese problema y le dije a la UCI en esa oportunidad me atendí una escuela y me dijo señora Isabel usted que es lo que le pide a la persona que está acá caballero de trabajo nada de si no es una cosa nada nada de nada pero como usted no porque mi santilidad no tiene precio señor Lucía así que muchas gracias el señor y María me han dado las manos y voy a salir adelante con lo mismo así que yo nunca pedí nunca pero no hay no hay tantas Isabel menos ahora vívese eso es un tema que tiene que ver con la dignidad hay personas que ponen la dignidad por encima de ciertas cosas pero lo que no puede olvidar la ciudadanía es que nosotros como padres estamos protegiendo un derecho que no es uno no es uno o sea si por ejemplo a mí alguien me es infiel digamos que alguien me es infiel a mí me engañó a mí yo por dignidad termino con esa persona finalizo la relación puede que sienta todo por esa persona pero por dignidad yo puedo tomar esa decisión pero si esto es una situación que le está ocurriendo a un hijo mío no sé hasta qué grado llega el tema de mi dignidad no está en juego mi dignidad de alguna manera ¿cierto? entonces de alguna manera como decía mi sabia abuelita decía se tendrá que tragar de alguna manera esa dignidad porque es el derecho de los hijos que está en juego de alguna manera ¿cierto? entonces eso es algo que no se le puede exigir a las personas ¿cierto? para tomar la decisión que sea porque van poniendo de alguna manera ciertas propiedades distintas pero acá lo que tenemos que tener claro y eso es lo que siempre uno llama como 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 defensor de alguna manera de los derechos humanos y sobre todo los derechos de los niños niñas adolescentes es que esto lo que está en juego aquí es la vulneración grave de un derecho que tienen los niños niñas adolescentes de ser mantenidos protegidos ¿cierto? y y ser co-criados co-cuidados ¿qué significa eso? que la carga no es de la mamá solamente la carga no es del papá solamente la carga no es de los abuelos la carga es de los dos progenitores de ellos es la carga entonces ¿qué es lo que ocurre cuando existe una deuda de pensión de alimento? lo que ocurre en la práctica es que hay uno de los progenitores que se está haciendo el loco y no está contribuyendo a la crianza y al cuidado y protección de sus hijos entonces está claro ¿cierto? porque si está pagando por otro lado si le está comprando especies entonces bueno va a tener que decir oiga la plata yo no la voy a poner necesito aquí pero lo estoy pasando por acá entonces tendría que regularizar esto pero eso no es lo que estamos hablando lo que estamos hablando son deudas deudas efectivas es decir no viene ni por acá la plata ni viene por acá o sea el niño si no es porque la persona que está a cargo de ello que puede ser la mamá el papá los abuelos si no fuera por esa persona ese niño niño adolescente no tendría la posibilidad de alimentarse vestirse educarse tener salud etcétera sí efectivamente muy bueno el tema de ello y ojalá que lo sepan entender las personas que tienen que aprovechar estas instancias para que las cosas sean como corresponden ¿cierto? porque yo les puedo poner un montón de ejemplos pero capaz que me agarren después y decir ah pero qué te daño la cocoa no pues ahora las cosas cambiaron ¿ya no sonía el escudo la presencia? así es que no pero es que yo soy así pues yo nunca le pido nada a nadie hasta que Dios me dé mi salud y yo pueda no, no, nada no porque me gusta que si oro saco que sea con mis propias niñas que me cueste nada que hay que esta desea hay que no que los cueste a cada uno porque uno quiere más lo que uno uno lo quiere más lo aprecia más de todo le da más valor le da un valor agregado si ustedes lo quieren poner así porque esa cuestión de estar para abajo allá y no me diga que no que hay que venga a ver si me pusieron la plata ay que es tal por cual no me la puso ay que y eso se escucha es una realidad sí que es una realidad entonces eso rebajarse a ese punto por no 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 soy decir bueno cada uno lo dio uno dijo este cabrón y él con lo de él dijo camarero claro muy bien por favorito ha sido pero excelente su exposición de hoy porque como le dije anteriormente a mucha gente le va a servir enormemente así es que nos estaríamos viendo que es un buen cartillo para el término y usted sabe lo que le espera todo porque si bien es cierto el equipo tiene que salir como corresponde no que pongámosle frazando más y le pongamos una sábana no como corresponde bien entallado bien como tan creativa que usted si somos tan lúdica si somos si somos personas con relacionamiento con pensémoslo bien ¿por qué tendríamos que achicarnos a una cancha tan grande? algún gol le iremos a meter ¿no? de todas maneras entonces hay que hacer empeño nomás la cosa tiene que salir bien pues entonces nos encontraríamos con todos los exponentes que vienen a exponer en el programa invitados artistas los que quieran acompañarnos para este este término de canitas al aire ¿cómo saben si ya ni van a soplar las canas en el próximo año? nadie sabe más que el de arriba nomás entonces hay que hacer hay que aprovechar hay que hacer hay que hacer algo bonito que esté el recuerdo que esté el recuerdo ahí a pesar que los chiquillos a pesar que con su memoria de repente pierden las cosas tipo Giovanni entonces para que quieran más ciertas cosas bonitas que hemos hecho ¿no? sí bien pues entonces nos estaremos viendo de Juli Castillo que es el mundillo que ya quedó ya la próxima semana ¿qué les parece? muy bien y como seguimos en el programa canitas al aire tenemos en cada uno de sus hogares a la señora Marguerite que ya ustedes la conocen es una expositora con algo que nosotros no conocimos poca cultura del remos no tengo idea me incluyo pero a lo mejor llegamos a la neta tratando de correr como sabes si llegamos y es bien bueno porque he sido testigo de que la gente que la gente que la gente tiene el programa y les ha gustado esto quiere decir que se han sacado la lotería en los cartones como se vio jugando a la loca eso está bien exacto y bien con señora madre buenas tardes que gusto tenerla nuevamente acá hoy día como primero que nada agradecer a los televidentes por permitirme entrar a sus hogares en segundo lugar desde que empecé a compartir con ustedes el tema de desarrollo personal que es algo que a mí me gusta mucho me apasiona mucho el conocernos el saber quiénes somos dónde estamos en nuestro ser que no es una tarea de repente tan fácil porque tenemos que también ir viendo cómo van esas emociones reconociendo muchas cosas hoy día les quiero traer el tema de conectar con nosotros cómo conectamos con nuestro interior cómo conectamos con esa cabecita con esa chimuchina con ese bla bla que tenemos interno y yo les quiero dar un ejemplo por ejemplo si ustedes se compran un par de zapatillas Nike o la marca Nike ustedes saben que la marca Nike vende buzos vende poleras vende zapatillas y tiene una marca reconocida que sale que uno va a comprar y sabe que esa marca Nike tiene ese tipo de producto si ese ejemplo lo llevamos a nosotros como seres como personas nosotros sabemos cuál es nuestra marca y eso te quiero preguntar hoy a ti amigo que estás al lado de la cámara viendo el programa ¿cómo eres? ¿cómo te ves? si tú vas a ver a un amigo ¿qué puede decir de ti tu amigo? ¿cómo te percibe tu amigo? ¿te destacas por ser sonrisal? ¿te destacas por ser amable? ¿te destacas por ser chistoso? pero todos tenemos un sello todos venimos con un sello especial al comienzo de estos programas yo les decía yo no soy igual a la señora Chabela no soy igual al camarógrafo no soy igual a mi vecina no soy igual a la otra persona todos somos todos somos iguales todos todos tenemos un sello una marca propia y a eso quiero invitarte en este momento a que a través de un ejercicio que es de una meditación súper simple podamos aprender a conectar porque para aprender a conectar tenemos que conectar primero con nuestro cuerpo yo les había comentado en las primeras veces que empezamos a hablar que somos cuerpo mente y ser y corazón alma no estamos separados no es que el cuerpo ande por un lado el ser o el alma dependiendo de la creencia religiosa que tengamos ande por otro lado y nuestra mente nuestra cabeza anda por otro lado somos somos integrales y en eso quiero invitarte a que descubras la magia de reconocernos corporalmente que es el primer paso como funcionan mis manos como funcionan mis piernas tengo columna tengo cadera tengo corazón como late ese corazón hay algo que nos que dentro del coaching se trabaja mucho que es la programación neurolingüística el como estamos programados como este cerebro que es un tremendo motor pero así como está programado también lo podemos desprogramar y podemos traerle cosas positivas y nuevas a esa mente de como ve como ve hacia el futuro como ve como ve las cosas que le van sucediendo como es lo que hablamos la otra semana y voy a ver si me resulta ahora y los voy a invitar a que hagamos una meditación como estábamos hablando de conectar con nosotros y conectar con nuestro cuerpo y poder leer nuestro cuerpo como sentimos porque nos huele algo de repente nos levantamos señor Chabela con un dolor de estómago con un dolor de cabeza y decimos que raro ando media rara otros dicen no es que el clima está medio bollornado pero nuestro cuerpo frente a esos estímulos reacciona y hoy día quiero hacer compartir con ustedes el aprender a leer nuestro cuerpo los quiero invitar a que se sienten cómodamente donde estén que pongan sus pies en el piso así firme que pongan sus manos abiertas hacia arriba que respiremos ahí le voy a pedir que ponga música al camarógrafo porque algunos con música se logran conectar mejor que cierren sus ojos y que respiremos profundamente respiren respiren llenen esos pulmones de aire y boten vuelvan a respirar profundamente respiren respiren llenen su guatita de aire y boten el aire vamos a empezar a conectar con nuestro cuerpo con quiénes somos como somos somos altos somos bajos somos rubios somos negros somos blancos esas características que nos hacen ser especial vamos a sentir nuestros pies vamos a mover nuestros dedos de los pies de los pies sintamos nuestros pies ahí están nuestros pies cada dedo de los pies sintámoslo los tobillos sientan los tobillos vamos subiendo vamos subiendo a las rodillas tenemos rodillas muevan esas rodillas ahí están las rodillas las caderas ahí tenemos nuestras caderas que se mueven para un lado se mueven para el otro seguimos subiendo seguimos subiendo por nuestra espalda nuestra columna vertebral nuestras manos muevan sus manos ahí están los dedos de las manos este es mi cuerpo lo estoy conociendo tengo un corazón que late ahí los invito sientan ese latido regálense un minuto para escuchar como late el corazón vamos subiendo a nuestra cabeza mueve tu cuello para un lado para el otro siente tus pómulos en la cara siente tus ojos siente tu pelo siente el cuerpo ese es tu cuerpo es el cuerpo que te acompaña a levantarte en las mañanas con el que vas a trabajar te invito a que te abraces que te abraces fuertemente y te digas yo me quiero yo me amo yo soy perfecto yo me quiero yo me amo yo soy perfecto y lentamente vas abriendo tus ojitos juntas tus manos y le das gracias a este ejercicio es un ejercicio súper simple y que algunos al principio cuesta un poquito porque cuando no estamos acostumbrados a relajarnos a estar con nosotros mismos muchas veces cuando tratamos de hacer estos ejercicios la loca de la casa empieza a hablar porque a veces uno trata de conectarse con uno y uno se acuerda de lo que va a cocinar al otro día de que tiene que lavar la ropa que va a llegar el marido que hay que darle once que los niños y que vamos a hacer de almuerzo muchas veces a nosotras las dueñas de casa las mamás nos puede ocurrir eso y al otro lado también a los jóvenes a los papás al otro sexo le puede pasar que hoy que vamos a ir a jugar a la pelota mira sí la otra me dijo que sí nos sucede eso la idea de este ejercicio es hacerla tantas veces te invito a hacerlo tantas veces hasta que logres conectar con eso hasta que logres conectar contigo hasta que logres darte cuenta que eres un ser único e irrepetible y maravilloso en esta tierra como te mandaron a esta tierra con todo lo que te mandaron con todo lo que te mandó el creador pero eres un ser único e irrepetible y ese es el mensaje que les quiero dejar hoy día a ustedes en el último programa agradecerle enormemente la posibilidad de poder entrar a sus hogares me trajo muchas maravillas el haber compartido con usted señora Chabela y esta oportunidad me trajo muchas otras oportunidades así que agradecida de cada uno de ustedes y descen ese espacio de cariño de regalonearse de repente no sé van al centro comprense un chocolate regálense un chocolate algo que les guste para ustedes para su ser para ese ser que es importante que no necesita de lo que digan los demás necesitan de ustedes quererse adentro quererse amarse interiormente no esperar que afuera de la puerta para afuera los vengan a amar amense ustedes primero se van a dar cuenta que van a cambiar va a cambiar su vida y va a cambiar su entorno de a poquito a lo mejor pasito tras pasito muchas gracias y les deseo todas las mejores bendiciones de mi reiki caruna de mi reiki amado y nos seguiremos viendo seguramente nos seguiremos viendo en un tiempo más chau bien y como todo lo que comienza termina vamos a terminar el día de hoy con la cocina y como lo que es prometer algo es un compromiso nuestro por el pedido que se nos había hecho con el helado frito entonces vamos a terminar con este postre de los helados fritos viene la fecha que a uno le gusta hacer algo extraordinario para su gente que su familia su gente que la va a ver sus amistades entonces acá van a tener ustedes un postre bien bien raro viejo pero postre como sería de raro que aparecieron todos aparecieron todas las grabaciones porque había helados fritos bien para este postre se necesitan helados repartidas helados dos huevos una crema mestré confré y pan rallado eso es lo que se necesita para este postre atención si porque yo lo sé hacer así que voy a tener atención también igual que usted ve con las indicaciones del del cocinero saca una porción de helados de la casata en este caso se hace una una pelotita en una bolsita plástica pero usted la promete en la mano la manis de la de esta comínatelo se bate en otro fuego entonces ya tienen ahí ya la primera más que nada tiene que poner el aceite bien calientito que esté bien caliente para freír el pot se pasa por por el huevo y después por el pan ya seguidamente lo vuelve a incorporar al huevo y por el pan son dos veces el pan tres tres veces tres veces se repite lo mismo del huevo después al pan rayado eso va tomando más textura también porque el helado era un poquito más chiquito la porción pero con lo que usted le va llegando con el huevo con todas las cositas entonces va tomando más textura en la pelota y ahora lo corta por el huevo y lo cubre con la con el con chiquito se lo cambio de plato ahí para acá o ahí nomás el huevo además el huevo m el huevo el huevo el huevo el huevo y el huevo Bien, ahí estoy ya Bien, como ustedes pueden apreciar Ahí tienen En esas lindas copas Un helado frito, mire que postre más novedoso Algo que sale de lo común De la semana con leche, de la leche asada De la leche nevada Un montón de cosas que hacemos durante el año Pues ahora, el helado frito Claro que el chef sigue haciéndola Porque tuvimos harta aceptación para el problema Así que él sigue con él Bien, ojalá que les haya gustado Hay que atreverse Yo siempre les digo El que no se atreve no cruza el río Así que hay que atreverse Porque ya están bien listos Una muy buena presentación Y van a quedar, pero Días que lo ven Con un 7 ¿Qué 7? Invierno van a poner los comensales Bien pues Será hasta la próxima Ojalá Dios y María Santísima nos dé vida y salud Para ver qué es lo que nos depara más adelante De todas maneras De todas maneras Si alguno de ustedes Desea ir Al término del programa Lo pueden hacer Vamos a tener cámara a las 3 de la tarde En ¿Cómo se llama la calle? José Santos Rosa En José Santos Rosa Bueno, en toda la esquina En la casita de los monitos Que le digo yo Ahí vamos a grabar En otra parte Porque vamos a cambiar el bosquejo Una vez a las 1500 ¿Ya? Así que los invitamos Para los que quieran ir Participar Ahí está La invitación hecha Será hasta la próxima Y nos veremos Porque después Igual nos vamos a ir ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!